Hola amigos, ¿qué tal? Fran O'Hara de nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida, gracias por estar ahí Y ahora pasamos con Danilo 06, que nos trae esta partidasa, se hace un 71 jugando a baja confirmada Y les voy a dejar con alguien que les quiere decir algo, que es el presidente de los Estados Unidos, que está aquí a mi lado Venga, dale, Obama Yo no hablo en mi lado, ya no hablo en que deseo que podamos con el sistema de lesión de las ilusiones O de una lado de la despedida, o irme a la despedida de la campaña Han siempre creí que la esperanza es esa cosa que está en el inicio de nosotros Así que todo el modo contrario, que algo mejor awaits So long as we have the courage to keep reaching, to keep working, to keep fighting. I believe we can keep the promise of our founding. The idea that if you're willing to work hard, it doesn't matter who you are, or where you come from, or what you look like, or where you love. It doesn't matter whether you're black, or white, or Hispanic, or Asian, or Native American, or young, or old, or rich, or poor, able, disabled, gay, or straight. You can make it here in America. You can make it here in America. I believe we can seize this future together, because we are not as divided as our politics suggest. We're not as cynical as the pundits believe. We are greater than the sum of our individual ambitions. And we remain more than a collection of red states and blue states. We are, and forever will be, the United States of America. And together, with your help and God's grace, we will continue our journey forward. And remind the world just what it is, that we live in the greatest nation on earth. Thank you, America. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.